Gracias. 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 fue a la pasada del mundo y regresó y ya no lo he cambiado y ya sigue acá y 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 bueno ehm primero algo de una experiencia que me pasó la semana el Shabbat pasado es la emoción constante de empezar de decir de nuevo no importa cuántos años tenemos no importa cuántas veces escuchamos esa historia no importa que sabemos exactamente más que creo en el primer día porque ya con nuestros chicos nuestros nietos estamos cantando esa canción cada vez que llega para ser de decir hay una emoción en el de la que y eso es algo que siempre me llama atención y 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 ¿Qué estamos acostumbrando a hacer? Estudiar Torah toda la noche, porque recibimos la Torah. Perfecto. La Torah no dice que hay que estudiar toda la noche. ¿Ok? La Torah no dice que hay una diferencia entre el estudio de la Torah en Shavuot al hoy. No hay ninguna diferencia. Sí tenemos la costumbre de que Shavuot se metió, según otros sabios, la simcha de la Torah que recibimos de la Torah. Y lo mismo está pasando con Shemini Atzeved. ¿Cierto? Shemini Atzeved es el número ocho. Es un yonto que no hay ninguna mitzvah particular. Y nuestros rejamín se metieron ahí la alegría de la Torah. El Mahagal de Prague explica algo muy interesante. Y eso es solamente una introducción antes que el premio es el Padre Shavuot al Bereshit. Que el número ocho representa, como ustedes saben, el sobrenatural. Meala Tegas. Nosotros sabemos que en la realidad hay seis. Los seis días del trabajo. Los seis días de la creación. Shishaye Meijulim. ¿Ok? Esos son los seis días comunes. ¿Y por qué? Porque en cada cosa tenemos seis lados, explica el Mahagal. Arriba, abajo, adelante, atrás, derecha y izquierda. ¿Está bien? Pero cada uno sabe que el libro no son los seis lados exteriores, sino interior. Y eso es ya el número siete. Pero esto está acá, en la naturaleza. Sí, si no lo vas a buscar, no lo vas a encontrar. Si no vas a buscar la diferencia entre Shabbat y el jueves, es un día común y normal. El sol amanece en Shabbat igual como que el sol amanece en jueves. Mentira. El sol de Shabbat es otro sol. ¿No es cierto? Sí, pero es algo mucho más interno. ¿Ok? Que uno tiene que sentir y buscarlo. No hay diferencia entre el siete y el seis si no lo está buscando. Dice el Mahanipal, el número siete es la profundidad del Metziyut. Es la profundidad de la realidad y por eso en el Yaduk siempre estamos usando con el número siete. ¿Ok? Shabbat. By the way, todos los días de la semana son números. Yom, Rishon, Shani, Shmishi, Regriyi, Hamishi, Shishi, Primero, Segundo, Tercero, Cuartos, Quinto, Sexto. Shabbat es el único día donde tiene un nombre propio. ¿Ok? Porque es el contenido de toda la semana, esta profundidad de toda la semana. Pero sí o sí, el séptimo está acá. El ocho ya es infinito. ¿Ok? No creo que es casualidad que el símbolo, el señal del infinito es el ocho. ¿Ok? Y el número ocho que se dice Shmone es la letra de Neshama. Que Neshama es la parte infinita que cada uno tiene. Entonces, increíblemente, dice el Mahanipal, ¿saben por qué Shmone y Shavuot, que representan el número ocho? ¿Tiene que ver con la Torah? Porque la conexión de la Torah con Amistreya, con Akadosh Baruch Hu, es algo infinito. De ahí, vuelvo a la alegría de Simchat Torah. ¿Cuál es la alegría de Simchat Torah? ¿Por qué nos emocionamos tanto? Entonces, si van a preguntar cuál es el motivo, van a contestar dos respuestas. Uno va a decir, porque terminamos la Torah. ¿Cierto? Estamos terminando la Torah. Es una alegría. Terminaste un texto importante durante un año, leíste, terminaste. Y otra respuesta va a haber, comenzamos la Torah de Neshama, ¿ok? Y la verdad que para mí, los dos son equivocados. La alegría es que nunca terminamos y por lo cual tampoco empezamos nunca. Es algo infinito. Cuando tenés una línea, tenés un comienzo y tenés un fin. Pero cuando terminás dos segundos después, ya empezás. No tenés dos minutos de recreo, de respirar, tomar un cafecito antes que empezar Bereshit. No. Nosotros terminamos el Torah, enseguida llamamos al Olé de Bereshit, que va a empezar. Entonces, terminar. No, no, ya empezamos de nuevo. Ah, ¿ya empezaron? Ahora, en realidad, cuando no terminas, un poco empezás. Te metes a un círculo que no termina nunca. Y yo creo que es la alegría capaz que inconsciente de un Yehudí tiene en Simhá Tová. Porque se siente parte de algo infinito, en el mundo tan finito, en el mundo que siempre tenés soft para cada cosa. De repente, tener más partes, sentir parte de algo infinito es muy fuerte. Es muy fuerte. Y por eso, yo creo que tenemos una alegría muy, muy grande en Simhá Tová. Y eso es como la introducción de ver la parasha. Porque la parasha de Bereshit empieza con, en hebreo se dice, Aftahat Dula. ¿Ok? Bereshit Baha'era. Un excelente futuro. Dios creó el mundo. La palabra que se repite todo el tiempo en la creación es tov. Vaya relojito, vaya relojito, vaya relojito, vaya relojito, vaya relojito, vaya relojito, tov, neod, bueno, muy bueno. Está todo tan positivo, lindo, perfecto. Y en dos capítulos, está todo mal. Y en el final del parasha de Bereshit, es una tragedia. En el final del parasha de Bereshit, viene a que Dios dice la frase más triste que hay en toda la Biblia. Se hizo triste. La Biblia de Bereshit nos enseña que la tristeza es el punto más bajo de la persona. O sea, la tristeza es el paso adelantado al Yehush. No hay palabra en español para Yehush. Desesperación. Desesperación. No hay esperanza. ¿Ok? También, en hebreo es más fuerte. Porque no es solamente Entiqva. Es Yehush. Es algo presente. Es algo muy fuerte. El Rabinahman y el Rabinah Kuk dicen que el Yehush es la antítesis de la Shuvah. De la Shuvah. Si alguien tiene Yehush, no va a ser Shuvah. Si alguien cree en Shuvah, quiere decir que todavía no llegó a Yehush. ¿Cierto? Porque si yo no soy mi tía Esh, entonces quiere decir que tengo todavía la esperanza que la cosa se puede corregir y arruinar. Y de repente viene un pastor que dice que casi, 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 a Kadosh Baruch Hu llegó a un Yehush. Y la verdad es que es una pregunta importante. ¿Está bueno que Hashem creó el hombre o no? ¿Saben? Mejor no pregunten. ¿Ok? La verdad es que es interesante porque si vamos a ver el panzat de decir, si por favor no ofenden, el único que no está escrito que es tan bueno es el ser humano. Es increíble. ¿Ok? Bueno. ¡Jaram! Se dice en Argentina. ¿Ok? Es una lástima. Es una lástima que es increíble que el primer día está escrito, vaya, de lo y me está, oh, quitó. Vio Hashem en la luz, está bueno. En el segundo día no está escrito, quitó, porque todavía no terminó. Entonces, en el tercer día está escrito dos veces, quitó. La primera parte por el día anterior, y la segunda parte, ok, también está escrito con todos los plantos y todo, etcétera, quitó. En el cuarto día, mi hogar, luz, el sol, la luna, las estrellas, quitó. El jueves, Dios creó las cucarachas, los peces, las aves, y Dios vio que, también bueno, ¿cómo se dice zarzar en español? ¿Cómo? Grillo. Yo no dormí esta noche, a mi tío, es verdad, tengo un grillo ahí en la ventana, y la verdad es que si lo voy a ver, sinceramente, confeso, lo voy a matar. Sin duda, ok, perdón, perdón, ok, lo voy a matar, hermanazo, ok, pero el zarzar, este grillo, ok, es bueno, y yo no. Esa cucaracha, que está pisando y parando en la silla y gritando, una cucaracha así, a pesar que es así, es bueno. Y yo no, y yo no, y el sexto día, cuando Dios creó todos los animales de la tierra, dice, vayárelo y quitó. Y solamente cuando llegó el momento, nacea, dam, metzalmenu, kitnuténu, haremos una dam, según nuestra semejanza, ahí no dice nada, vayárelo y quitó. No sé qué pasa con usted, pero yo me quedé muy ofendido, muy ofendido. Y es una pregunta importante, había un cantante, no un cantante, un mechoguero, poeta, poeta, Haim Heffer, escucharon de Haim Heffer, una poeta israelí, muy importante, muy importante de la cultura israelí. Sí, 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 pero muy importante también filosóficamente, históricamente, culturalmente. Tenía una posición política muy estable, ¿ok? No sé si todos los que están acá van a estar de acuerdo con su posición política, pero no importa, una persona brillante, y el tipo sabía tan nada. Y cuando él lee Parashat Berejit, dice, pará, mirá lo que está escrito acá, que la cucaracha es buena y yo no. La conclusión, escuchen la canción de Haim Heffer, tiene una canción, se llama Berejit, es una poeta, brillante, pero horrible. Dice así, no le voy a citar porque es el hibrí y es tan lindo, pero vale la pena después verlo en la letra. Y dice, Berejit, Bará, Elohim, Tashamai, ¿sabes? ¿Ok? Bueno, cita los primeros psiquín, que en the beginning, ¿ok? En el principio, Dios creó en el cielo y la tierra, ¿ok? Y la tierra era un lío bárbaro, ¿está bien? Un caos, ¿está bien? Y empieza ahí en su poema, que el primer día creó la luz, y el segundo día se paró entre el cielo y el mar, y el tercer día de repente llegaron todas las plantas, y los árboles, y los frutos, estaba tan tan lindo todo, y en el cuarto día Dios creó el sol, y la luna, y las estrellas, y había el reflejo de la luna, algo romántica, y bueno, tal, lo hace de una forma muy poética, y el quinto día las aves empezaron a volar en el cielo, y eso, no sé, me viene a la cabeza, The Lion King de Walt Disney, ¿está bien? ¿Ok? Ahí todo el jungle, ¿ok? Muy lindo, y los peces saltaron ahí en el mar, en los lagos, está perfecto, en el sexto día creó los animales de la tierra, y creó el ser humano y pausa en el poema. ¿Qué dice? Es impresionante. Es impresionante. y el hombre conoce tu lucho mucho seduficios y el hombre hizo el agelgal y el hombre inventó la roya y el hombre arro en la tierra y el hombre hizo la rutas la atopistas y el hombre hizo el el atomo la bomba nuclear se dice la bomba atómica y de repente vos decís guau ¿qué está pasando acá? ok pausa y dice y la tierra volvió a ser un caos y para y dice y empieza todo de nuevo pero escuchan lo que es dice bueno y el primer día hizo así y el segundo día hizo así y el tercer día hizo así y el cuarto día hizo así y el quinto día hizo así bla 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 y el sexto día descansó y no creó el hombre y vio que es muy bueno es fuerte ¿no? es una autocrítica es una autocrítica súper fuerte es una pregunta filosófica es una pregunta de muná es una pregunta de existencia ¿acaso Dios falló entre comillas cuando creó a nosotros? de hecho la Torah no dice que está bueno bueno está muy lindo lo que dice Hank Hefter pero Eliadu piensa totalmente a mí ok y Eliadu dice te voy a explicar por qué no está escrito que el hombre está bueno porque la diferencia entre la cucaracha y el hombre que el hombre tiene la elección elegir si quiere hacer el bien o el mal acá en este mundo es toda tu responsabilidad yo no te puedo decir que si estás bueno o no es apto es un cambio de pensamiento la cucaracha está buena ¿saben por qué? porque la cucaracha tiene que caminar acá en el piso tiene su para mí el objetivo de la cucaracha es causar pánica en el mundo ¿está bien? eso es eso es la definición que esa tiene que hacer y lo hace bárbaro lo hace muy bien y sabe hacerlo en la cucaracha está bueno ¿es verdad? ¿y el hombre está bueno o no? ¿qué te puedo decir? no sé no sé decirte puede ser lo mejor que algo y puede ser lo peor que algo entonces no está escrito que está bueno tampoco está escrito que está malo no está escrito es como que la Torah deja una línea abierta vacía y dice tú vas a escribir si está bueno que te creí o no eso depende de nosotros es una pregunta que según el alto rebe es una pregunta que se repita todos los días todos los días Hashem pregunta a mí ¿varía bueno crearte o no? ¿valió la pena? ¿o fue una falla? la filosofía occidental te va a contestar que fue un error fue un error eso es lo que contesta la filosofía occidental y si hay una lucha hoy entre la filosofía occidental y la filosofía judía es si valió la pena crear el ser humano y acá es el punto y quiero empezar con algo súper interesante de los nombres de Pahashat Bereshi fíjense lo que vamos a hablar solamente de los nombres de Pahashat Bereshi y quiero hablar de Caim por un lado y de Hebel slash Sheth ¿quién era Sheth? Sheth era el tercer hijo de Adán y Eva después que Caim mató a Abel ok ahí nació Sheth y se pone el nombre Sheth porque en hebreo la Sheth es Tuput poner ¿está bien? entonces dice Javá quishakli Elohim zera aher tajat Eber que Dios me puso un hijo más después que perdí mi primer hijo que es Eber ok y yo quiero hablar un poco de la familia de Caim la familia de Eber y van a ver algo súper interesante entonces si tienen los tanajim por favor si pueden abrir el bueno vamos a leer un poco la historia de Caim y a ver bueno según el Midrash se casaron con sus mechizas si que cada varón nació con una mechiza si bueno si o si tendría que empezar con lo que nosotros llamamos Guilu y Arayotas ok o sea el comienzo empezó de hermanos ok pero eso según el Midrash la toda no nos cuenta ok vas a contar la pregunta de o sea porque Dios es una existencia que siento que ha decepcionado mucho el ser humano o sea ha hecho más decepciones que cosas buenas o sea como para que nos quedó siempre bueno para que nos quedó amigos aquí lo hacemos enojantando todo y y no no porque siempre es cierto que ha hecho más cosas decepcionantes que buenas sabes sabes que tenés razón ok en la cantidad tenés razón pero la calidad es otra cosa ok y por eso relativamente no se puede comparar entre las buenas cosas que el ser humano hizo y puede hacer y las cosas malas y son mucho más las cosas buenas te voy a dar una prueba para que Pagasachamonesta habla de un mundo que 99,9999% llegaron al caos y Hashem decide que hay que traer conmigo ok bueno delete trae una sola persona una sola persona Noah y todo el mundo existe hoy gracias a él quiere decir que Noah si pones en una balanza era mejor que todos los 99% de la humanidad entonces de cantidad tenés razón tenés razón pero de calidad un acto bueno de una persona vale la pena toda la creación de la calidad no tiene nada que ver para comparar incomparable para bien las cosas buenas que el ser humano hizo hace y va a hacer ok contra las cosas más fácil no es ok es una lucha constante ok entre el bien y el mal bueno vamos a hablar sinceramente lo que está pasando hoy en Rusia y Ucrania es otro monstruo que está matando a la gente así porque vale porque tiene ganas no hay otro motivo importante ok es increíble cada 50 años encontramos en nuestra realidad con otro monstruo si es en África o si bueno quien quien como nosotros que sabemos de que se refiere ok a misa no pasaron muchos años después de la Shua sabemos que el ser humano puede hacer ok y lo vamos a llegar a seguir y ya decir cuando terminaste la parte del problema que la explicación después es sensible para mí personalmente yo me levanto todos los días pero de la Jara ¿dónde van a tirar la bomba? todo es que van a tirar una bomba que se va a acabar y eso es comida de todos los días ahora porque es porque me levanto y bueno y eso capaz que tenemos que cambiar un poco la cabeza y todos los nietos nietos mil hijos todos fueron para los que me bajan porque es que ya está mucho y y ahí está la tumba de las redes y la tumba de pantalas todos ahí y van a amenazar porque van a tirar una bomba y así la maldad no tiene límites la maldad no tiene límites pero las cosas buenas son más y son más fuertes ok quiere volver a supervivar tiene 30 años haciendo y bueno bueno va a lograr tener a todos acá y ahí va a estar todo bien pero tampoco es fácil no es terrible porque la gente está llamando todos los días 20 veces vamos a declarar algo ok no venimos a un mundo fácil tenés razón ok difícil y bueno y bueno y acá viene la pregunta accidental totalmente acá te hablo de una mamá que no duerme a la noche desde la maldad ok vos decís todos los días me pregunto hay más decepciones que éxitos y bueno entonces justamente ese para salir de decir nos quiere llevar antes que nos vamos a caer del porque yo creo que es exactamente el punto de pasar de decir de la esperanza del ser humano ok y eso vamos a ver de a poquito ok hasta que están hablando de hardcore de no sé qué de no sé cuándo vamos a hablar sinceramente la trágica más grande relativamente en el mundo es cuando Caim mató a él ¿por qué? porque mató 50% de la humanidad eso nunca pasó inclusive la Shoah nunca existió una tragedia que 50% de la humanidad se eliminó estamos hablando de la tragedia más grande de la humanidad ok o sea relativamente obviamente ok ok entonces vamos a ver qué está pasando acá Caim mata a él y yo quiero pensar en ygritz por favor qué significa el nombre Caim y qué significa el nombre Eber y antes que contestan la Torah cuando nace Caim la Torah dice fíjense en el perec dale del capítulo 4 ok capítulo 4 él el versículo al dice así ¿tienen? ¿encontraron? capítulo 4 capítulo 4 vamos a ver en el comienzo ¿tiene? ¿Y es? ¿Encontramos? ¿Sí? ¿Todo el capítulo 4? ¿Ve ha adam? Exactamente. ¿Y es? ¿Olam? ¿Ve ha adam ya da el chava ishto? ¿Ok? Entonces, chava que no embarras. ¿Va ta va tele de caim? Baruch Hashem dio luz y nació caim. ¿Y por qué se llama caim? Va tomer. Y dijo, ¿quién? ¿Quién dijo? ¿Qué es va tomer en hebreo? En femenino. Entonces, ¿quién lo llamó? Chava. ¿Ok? Entonces, mamis, by the way, la mamá pone el nombre. ¿Ok? No, el papá no entiende nada. ¿Ok? Bien. Va tomer, caniti ish etashem. Ok, es difícil. Vamos a intentar otra vez. ¿Ok? ¿Cómo traducimos? Caniti ish etashem. ¿Qué es mi kno? Comprar. Caniti ish etashem no tiene sentido. Compré, ¿ok? A mi marido con Dios. Adquirir. Oh, caniti ish etashem viene de la palabra adquirir. ¿Saben qué es adquirir? ¿Sí? ¿Ok? Es algo que pertenece a mí. Es mío. ¿Ok? Es algo muy humano. Que el ser humano está buscando algo que puede decir de sheli. ¿Ok? Las primeras palabras que los nenes saben decir es mío, mío, sheli, mine. ¿Ok? Mío, mío, mío. ¿Por qué? Porque es algo muy humano que la persona quiere tener. ¿Está bien? Para realmente sentirse que está. Si no tengo nada, estoy colgado en el aire. ¿Ok? Si tengo algo, entonces estoy más relax. Es una mentira, maitre. Es un falso. ¿Ok? Pero es algo que te hace sentir que estás. Una de las cosas que más te hace sentir que estás es cuando tienes hijo. Cuando uno tiene la otra generación, dice, pa, estoy. Existo. ¿Está bien? Acá estoy. Entonces, el nombre de Cain es un nombre muy accidental. ¿Se dice así accidental? No, exi. No, de existe. Ah, de existencial. Existencial. El nombre de Cain es un nombre muy existencial. Existe. Estoy. Aquí estoy. ¿Está bien? Bien. Y Evel. El hermano se llama Evel. ¿Qué es Evel en hebreo? Nada. Nada. El vacío. El vacío. El vacío. Gunish. ¿Ok? Es muy interesante. Entonces, miren que Cain y Evel. Es antitesis. ¿Ok? Sí. No más caja. Como el gin-jan. ¿Está bien? Blanco y negro. ¿Está bien? O sea, Cain es estoy. Y Evel es... Gunish. Gunish. ¿Ok? Me imagino el primer día en quitarlo. ¿Ok? Van al colegio. Ven a la mora. ¿Y cómo te llamás? Mi nombre es Cain. Ah, es lindo. ¿Por qué te llamó tu mamá Cain? Porque estoy aquí. Existe. ¿Está bien? Ah, mi hermanito. ¿Cómo te llamás? No importa. Bueno, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Evel. Ok. ¿Por? Porque soy nada. El psicólogo va a llamar a la guayla y va a decir, escucha, no puedes hacer una diferencia tan grande entre uno y el otro. ¿Ok? ¿Saben qué? ¿Por qué metafóricamente no estoy tan sorprendido que al segundo Cain a Toa Evel? Porque el Yesh, el Existe, mata al Gunish, al Nada. ¿Ok? Y van a ver que todo es falso en realidad. Pero debería de ser al revés. Debería de ser al revés porque la verdad que el Hevel, el Ain, la palabra en hebreo es Ain. Ain no Ain. Aleph. Aleph, Jud, Nun. ¿Ok? ¿Saben qué es? Yesh, Mi Ain. Cuando quieren hablar de la creación de Hashem, dicen que Hashem creó el Yesh. Mi Ain. El Ain es el Eso. Es el infinito. Es algo muy abstracto. ¿Ok? Pero con todo el respeto a esa máquina. ¿Ok? Se va. No es nada. Es un objeto. ¿Ok? Vamos a hablar sinceramente. Mi cuerpo también en algún día se termina. ¿Ok? Pero mi Hevel, o sea, mi Neshama, mi infinito, es algo que queda. Entonces, es más interesante aún la guerra entre Cain y Evel en el mundo cabalístico jacílico. ¿Ok? Cain cuando quiere matar a Evel es porque no acepta el hecho que el Enzo, el infinito, el abstracto, es más fuerte de lo que hay. ¿Ok? Bueno, lo vamos a llegar más adelante. Cain está tratando de matar a Evel. Parece que logró. Parece que logró. Pero le voy a decir que el Babu Hashem no logró. ¿Ok? Porque nace Shef. Y Shef viene en lugar de Evel. Así dice mamá. Chava dice, me puso a Hashem, otro hijo, por Evel. Porque a Evel no vamos a matar. ¿Ok? Hay un Rebe que dice que todos los días, en mi interno, Cain intenta matar a Evel. Todos los días. Es algo constante. ¿Ok? Y ahí vamos a llegar al secreto de, valió la pena crear la humanidad o no, pero vamos a llegar. Ahora escuchen los nombres de los hijos de Cain. Le pido por favor, seguir en ese capítulo, en el versículo Yud Zayn, 17. ¿Ok? Valleda Cain et Ishto. ¿Tienen? Valleda Cain et Ishto. Es la misma página. Valleda Cain, ¿tienen? Yofi, acá vamos a hablar de los nombres de los hijos de Cain. ¿Ok? Valleda Cain et Ishto. Entonces Cain, ¿ok? Hetao con su mujer, que también va a la sada. ¿Y es la gente? ¿Tienen? ¿No? Yud Zayn. Perek Dalet. Pasuk Yud Zayn. Recién leímos Pasuk Aleph. Vachai. Valleda Cain. ¿Tienen? Valleda Cain et Ishto. Entonces la mujer de Cain quedó en la sada. Adaiu preguntó quién era mujer. Parece que es la mucisa, pero no sé. Valleda Cain. Oh, tuvieron un varusito que ¿cómo se llama? Chanoch. Un lindo no. ¿No? ¿Por qué se llama chanoch? Chanoch de Ibrit. Ibrit viene de. Chinoch, educación. Capac en construcción colegio. No sé. ¿Está bien? No. La verdad es que no. Y construyó una ciudad y llamó a la ciudad como el nombre de su hijo. Entonces, chanoch en hebreo tiene dos significados. Uno es education, educación. Y el otro es inauguración. Chanuk Atabai. ¿O no es el Chanuk Atabai? ¿Qué es la chanoch? Inaugurado. ¿Ok? Entonces, chanoch no viene de educación en este caso particular. Si no viene de construir, si no viene de construir, de construcción. No de chanoch lanar. Chanuk Lanar es educación. Acá estamos hablando de real estate, de business. ¿Ok? 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 Obviamente que el hijo de Caim, adquirir, se llama con ciudades, construcciones. ¿Ok? Materialismo. Muy bien. Muy bien. V'Ivalet lechanoch et irad. Irad explica a nuestros sabios. Son dos palabras en hebreo. Ir. Ad. ¿Qué es ir? Ciudad. ¿Y qué es ad? Eterno. Eterno. Ciudad eterna. Esta ciudad nunca se va a caer. ¿Ok? Es como que vamos a leer esta parasha de Migdal Babel, de la torre de Babel, que quisieron construir algo que jamás se va a caer. El materialismo es lo más importante. ¿Ok? Entonces, miren los nombres de la familia. Caim, chanoch, irad. Y acá, malasoprenet. Ve'irad y aladet mechuyael. Es un poco difícil en hebreo, pero limjot. ¿Saben qué es limjot? Protestar. Eliminar. Destruir. ¿Saben a quién? Es difícil decir. A Dios. Mechuyael es eliminamos el eterno. ¿Ok? El hijo de Mechuyael se llama Mechuyael y aladet a quién. Metushael. Metushael dicen los sabios con dos palabras. Mavet. ¿Qué es Mavet? Muerte. ¿Muerte a quién? Es difícil decir. A Dios. No te necesitamos. Muchas gracias. Nos arreglamos solos. Somos fenómenos. Somos con tanta fuerza. Con tanta posibilidad. Tenemos muchos edificios. Construimos y construimos y construimos. Y está todo perfecto. Somos los reyes del universo. ¿Ok? Bien. Y el hijo de Mechuyael se llama Leimech. Ahora, vos dijiste Leimech con acento de inglés porque Leimech en inglés es un tonto. Pero es todo al contrario. Leimech viene de la palabra Melech. Es un rey. ¿Está bien? Es un rey. Entonces, miren los nombres de la familia de Caen. Una familia tan materialista y tan exitosa. Construyen. Hacen. ¿Ok? Crean. Impresionante. Enseguida vamos a hablar de los hijos de Leimech. Pero ahora quiero ver la otra familia. El otro ramo de la familia. No de Caen. Sino de Hebel y Sheth. Ok. Entonces, salgan un poquitito. Muy poco. Al capítulo Hei. La misma página. ¿Está bien? Capítulo 5. Y miren ahora los nombres de los hijos de Sheth. Ok. Empiezo con el versículo 6. Versículo Vav. Tienen Vayehi Sheth. Versículo Vav. Pasuk Vav. Vayehi Sheth. Ok. Entonces, Sheth vivió 5 años. Y tuvo un varón. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Enosh. ¿Qué es Enosh? Enoshiyut. ¿Saben qué es Enoshiyut? Humanidad. Humanidad. Humanity. Ok. Enosh. Ok. Y Enosh tenía otro hijo. Que se llama... Estoy salteando ahora. Porque cada hijo acá son 2-3 versículos. Entonces, estoy salteando al versículo T. Ok. Vayehi Enosh 90 años. Y vio 90 años. Situo a... ¿Aquien? ¿Cómo se llama el hijo de Enosh? Versículo T. ¿Lo tienen? Sí. ¿Vayó a la T. Keinan? Keinan. Keinan es igual como... Es el mismo nombre. Keinan. Keinan. Keinan y Keinan. Bien. Ve Keinan, versículo 12. Mechuyah el. Mechuyah el es eliminar a Dios. ¿Qué es Mahalalel? Alabar a Dios. Bueno, seguimos. Ok. Mahalalel tuvo un varón. En versículo 15. Mahalalel con Mechuyah el. Yerad. Y acá tenemos a... Yerad. Yerad viene de... La redet. ¿Qué es la redet? Una humildad. Una bajada. Ok. Yerad es construir. Ok. Es para arriba. Y que es Yerad. Para abajo. Y Yerad tenía un hijo. ¿Y cómo se llama? Ok. En versículo 18. Vayechi Yerad 2, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Vayoledet. ¿A quién? Versículo Yudhet. Hanok. Pero es otro Hanok. Miren que increíble. Son dos familias con exactamente... Los mismos nombres. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces tenemos Hanok y Hanok. Acá este Hanok no viene de inauguración. Viene de educación. Es el Hanok famoso que era tan tzadik que Dios los llevó antes de su tiempo. Vayetalech Hanok et Elohim. Miren lo que está escrito. Él caminaba siempre en la sombra de Hashem. O sea, son dos familias totalmente diferentes. Una es una familia súper activa. Proactiva. ¿Ok? Que crea. Que hace. Que construye. Que bueno. Bla, 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 bla. Y otra familia que... Hebel es chinuch. Yered. ¿Ok? Humildad. Mal al él. Humildad. Alabar a Dios. A ver. El Hanok tiene un hijo muy famoso. Se llama Metushelach. Metushelach son las mismas letras de Metushael y Metushelach. Con una diferencia. Metushelach es la muerte de Dios. Metushelach es la muerte de la muerte. Quiere decir que es la eternidad. Ushalach. Envió. Tiró. En Mavet. Él dijo. Sí hay eternidad en esta vida. Porque la pregunta del ser humano es. Yo vine acá por cuánto tiempo? 70 años. Por 80 años. Por 90 años. Ok. En hebreo se dice. Vamos a disfrutar. Chao. ¿Qué es chinuch? Chinuch. La base de chinuch. Es que estás haciendo no solamente para vos. Sino para los otros. Porque es un mundo que no va a terminar. Ok. Y solamente si existe Dios en el mundo. Hay un mundo eterno. Si no existe Dios en el mundo. Es un mundo determinado. Que solamente tienes que disfrutar. Y sacar provecho. Y pensar solamente del hoy. Ok. Y acá. Es el materialismo. Contra la espiritualidad. En una forma muy fuerte. Solamente a través de los nombres. De la familia. Y van a sorprender otra vez. ¿Saben cómo se llama el hijo de Metushelach? Lemej. Todos los nombres son iguales. Lemej y Lemej. Caim. Keinam. Y Rad. Yered. Hanof. Hanof. Mehuyael. Malalel. Metushael. Metushela. Igualito. Y ahora vamos a ver. Cómo se llaman los nombres de los hijos de Lemej. A. Y Lemej. B. Y acá viene la cosa más interesante. Vamos a volver para atrás. Estoy ahora volviendo al capítulo 4. ¿Está bien? El versículo. Yud Tet. 19. ¿Quién eran los hijos de Lemej? De Lemej de la familia de Caim. No se olviden que tenemos dos Lemej. Estoy hablando de Lemej materialista. ¿Ok? Yud Tet. De Perk Dalen. Volviendo para atrás. ¿Ok? ¿Tenés? Vayikach lo Lemej. ¿Tenés? No. Vayikach lo Lemej. Ah, mira. Vayikach lo Lemej. Se casó con dos mujeres. La una se llama Adá. La otra se llama Tzila. No importa. A mí me importan mucho más ahora los nombres de los hijos. Vatel en Adá es Yaval. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Quién era Yaval? Es el nombre. Ahora vamos a hablar de quién era. Dice la Torah. Ujaya. Avi Yoshev Oerumikne. Él era el más experto del ganado y rebano. Avi Yoshev Oerumikne. Voy a decir hoy en el 2022. Era el zar Hakalkalak. ¿Ok? El ministro de la economía. ¿Está bien? Ok. Y el hermano de él, Yaval. Él era Avi Koltofeski no Guga. Era el más experto de la música. Era el ministro de la cultura. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué naches? ¿No? Un hijo es el jefe de la economía. El otro hijo es el jefe de la cultura. De la música. Bien. Y el tercero. Trabajaba con el, ¿cómo dice el pancel? El hierro. El hierro también. Todo eso. Era el ministro de la industria. De la salud. De la industria industrial. Ok. La parte industrial. La verdad, tres hijos cada uno. Bomba. Bomba. Ok. Y, by the way, tenía otra hermanita que no dice nada de ella. No sabe si siquiera terminó el high school. Ok. Pero se llamaba, ¿cómo se llamaba? Vajotu Balcaim. Miren. Vajotu Balcaim. Se llamaba Nama. Y la hermana era Nama. ¿Quién era Nama? Ni idea. ¿Qué hizo en su vida? Mira. Miren, hay cuatro hijos. No todos pueden salir tan bien. Siempre hay un leimej. Eso es de leimej de Kain. Ahora vamos a ver quién es, quién nació de leimej de Hebel, de Sheth. Uno solo. ¿Saben cómo se llama? Noach. Noach. Ok. Ahora, miren, qué increíble. De toda la familia bomba de Kain. ¿Quién quedó? Vino el diluvio. ¿Quién sobrevivió? Nama. Nada. Ok. Y de la familia de Hebel, que ya pensamos que Kain mató a Hebel. ¿Quién quedó? Todo. Pero la verdad que si queremos, muchas gracias. Si queremos un poquito más, y eso es lo más lindo. No es exactamente correcto lo que yo dije. Nama, que cuando leímos los versículos dijimos, bueno, era el leimej de la casa. No hizo nada. Justamente Nama es la esposa de Noach. Y el mensaje es lo siguiente. El mensaje no quiere decir que tenemos que dejar el materialismo. No es el mensaje. Hebel no quiere matar a Kain. Kain sí quiere matar a Ebel. Pero Ebel entiende que cuando yo sé que existe Hashem, ahí sí hay un significado de lo que estoy haciendo, creando, construyendo. Pero cuando el mind, la mente va a decir, y no te necesito, chao, ahí se va a caer todo. Cuando Kain mata a Ebel, es el diluvio. Ebel sabe que no tiene que matar a Kain. Y por eso Noach viene y llama a Nama y dice, bueno, nos casamos. Tenemos que juntar las familias de Kain y Ebel, mientras que siempre recordamos que existe el Eterno en el mundo. Y yo creo que es la pregunta de la vida. ¿Ok? La humanidad tiene justificación cuando sabemos que Hashem existe. Apenas cuando vamos a pensar que el hombre es el rey, vemos que está pasando ahora a Unibusio. Un tipazo que está seguro que es Dios y puede hacer lo que quiere. Igualmente, como pasó hace 80 años en Dios humano y en Alemania. Igualmente, como empezaron en toda la historia humana. Y eso es la lucha cultural. Cuando más vamos a meter el nombre de Hashem en el Metsiú, en el mundo, vamos a tener más justificación por qué estamos. Y ahí va a haber mucho significado a cada edificio, a cada casa, a cada cosa que estamos haciendo. La Torah no viene y dice, bueno, quedate pasivo. No, al contrario. Tienes que ser proactivo. Pero no pierdas la conciencia que todo viene de Hashem. ¿Ok? Y yo creo que ese es el mensaje. Y por eso la parasha que es tan trágica, dice al final, el último pasú. De Noach, Matzahel, viene Hashem. Y Noach, dice Dios, todo el mundo vio la pena solo en el Paray. Exacto. Bien. Gracias. 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 Gracias.